Música Decían los viejos políticos mexicanos que en la actividad política no hay coincidencias y recuerdo este dicho ante usted porque creo que es afortunado en relación a lo que está sucediendo con la aprehensión en los Estados Unidos de un personaje de la administración del presidente Felipe Calderón García Luna, quien fuese secretario de Seguridad Pública ha sido detenido, acusado de diversos delitos vinculados con el narcotráfico En México hay una reacción por parte de la Secretaría perdón, por parte de la Función Pública que menciona el que ellos ya lo estaban investigando y que tienen abiertas varias carpetas de investigación pero que lamentablemente no habían llegado a la maduración suficiente del proceso para poderlo acusar en México Entonces uno se pregunta, a finales de un año particularmente convulso en el ámbito de la seguridad pública aparece esta detención que seguramente traerá un gran revuelo en los medios de comunicación y seguramente distraerá del análisis de los problemas de fondo que tiene la seguridad pública nacional ¿Por qué le digo esto? No hemos visto después del culiacanazo famoso este incidente que ocurrió en la ciudad de Culiacán en donde el ejército mexicano y los cuerpos policíacos de la entidad se vieron severamente afectados en su credibilidad al tener que soltar a un delincuente por órdenes del presidente de la República pues ahora se supondría que encontraríamos a final de año en un cierre de la administración un planteamiento de seguridad pública que evitara estos, pues digamos que errores tácticos dentro de la búsqueda de la paz nacional y no, lo que se nos da es la detención de un probable presunto delincuente que seguramente dará pie a muchas especulaciones en relación a este caso lo dejo a su consideración ya veremos cómo se desenvolvió este asunto tan penoso para los mexicanos ante los tribunales de Estados Unidos un funcionario mexicano de nueva cuenta está ante los tribunales muchas gracias por su atención gracias